Nicaragua recibe donativo de la República Popular China para las casas maternas del Ministerio de Salud. Y hoy día tengo el honor, bueno, después de la conversación del conocimiento sobre los éxitos del gobierno en su cuidado a las mujeres en este país, quienes son unos éxitos no solamente por parte del gobierno, sino de todas las instituciones. Entonces, hoy día estoy muy contento de que podemos cooperar un poco más en el servicio de las casas maternas. Espero que con esta cooperación podemos también contribuir a los mejores éxitos, a los trabajos más adecuados a esta área del trabajo del Ministerio de Salud. Y también quería aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los medios de prensa, quienes también vienen trabajando intensamente para brindar su apoyo a las casas maternas, a todos sus trabajos bajo la conducción, bajo la dirección del gobierno nicaragüense. Muchas gracias a todos. En Nicaragua existen 181 casas maternas que atiende el Ministerio de Salud en todo el país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.